Hola amigos de Helios, estamos en la cocina de ABAC, ya sabéis, para daros ideas, consejos y para hacer que vuestra cocina sea más divertida y tenga más sabor. Hoy os quiero presentar un producto que a mí me entusiasma. No sé si lo conocéis. Son puerros. Esto es un puerro. Pues si hago así, y tengo esta laminita, ¿qué puedo hacer con esta laminita de puerro? Por ejemplo, mirad, aquí tengo un buen aceite de oliva, que está a temperatura de fritura, 180 grados. Cuando termina de borbotonear, lo sacamos y tendremos una suerte de patatas chips, que no son patatas, lógicamente son puerros. Ya veis, una aborrección divertida para cualquier carne o lo que queramos. Bueno, yo tengo una salsa de romescu que he hecho con ella, la he pasado por el robot de cocina y la he metido al congelador. Y tengo un helado de romescu. Para ese helado de romescu, ¿con qué voy a acompañarlo? Mirad, tengo estos puerros maravillosos. Lo ideal sería asar estos puerros a la barbacoa. A esa barbacoa, con buen carbón, dejar caer alguna rama de tomillo o de romero, para que nos dé esos sabores que en barbacoa son tan ricos y tan intensos. Aquí tengo unos brotes de pino. Ya que no tengo barbacoa, vamos a improvisar un poquito. Estos brotes de pino, que son tiernos y se pueden comer, los dejaré caer en la sartén. Ya tengo esto. Esto os parecerá poco. A mí me parece mucho. Es una elaboración súper tierna, súper rica, que sabe a tostadito. Yo le voy a dar dos cortes para hacer un aperitivo creativo que sea interesante. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría, por ejemplo, una avellana tostada, dos avellanitas tostaditas, sin más. Quizá un hilo de buen aceite de oliva. Pap, pap, pap. Unas escamas de sal. A partir de ahí podemos complicar o simplificar la elaboración tanto como queramos. Con una buena gota de vinagre balsámico, tenemos una ensalada templada maravillosa. ¿Nos queremos complicar más? Yo que he hecho una salsa romescu tradicional, un robot. La he trabajado un poco, la he helado y tengo un helado de romescu muy intenso, muy rico, muy cremoso. ¿Qué haré con él? Una cucharadita rica. Si la meto encima del helado, del caliente, se me va a caer. ¿Qué voy a hacer? Tengo una miga de pan tostada con mantequilla. La pongo para que no funda este maravilloso helado de la salsa romescu. Ahí está. Una buena genel, que no se te mueva. Me he quedado. ¿Me quiero complicar un poquito más la vida? Tengo ese puerro frito que hemos preparado al principio. Tengo esos brotes de pino que hemos utilizado. Son brotes muy tiernos de pino que nos darán puntos de bosque. Yo creo que la barbacoa, el bosque, el pino, todo funciona y tiene un rollazo maravilloso. Pues me funciona muy bien. Yo tengo aquí las hojas verdes de puerros. Las hemos tostado, carbonizado un poco. Y solo echaré un poquito, poquito, poquito para tener esos sabores tostados de barbacoa. Y termino con unas escamas de sal. En la cocina moderna hay mil ingredientes que aquí nos servirían para acompañarlo y darle un rollazo bestial. Como por ejemplo, el ajo negro. Le pongo un gajito de ajo negro y esto ya pasa de ser una elaboración casera a una elaboración que la podían servir en cualquier restaurante de alto copete y no pasaría nada. ¿Qué me falta? El sabor del humo. ¿Cómo se lo podemos añadir? Pues mirad, campana, pipa, quemo una madera, humo para dentro y como os he dicho, campana y se acabó. Ya veis, cuando sirvamos este plato nos va a recordar a comer calzots en familia, en una hoguera. Todo ese rollo campesino tan natural lo acercaremos a la mesa utilizando como materia primera unos puerros en conserva maravillosos. Un romescu que puede ser de conserva también que no pasa nada y pocos ingredientes más. Creo que tendremos un plato creativo, divertido, maravilloso. Como os decía, que lo podéis servir en cualquier restaurante que tenga aporte y triunfar. Productos como este no se pueden dejar escapar y Helios los acerca a casa sin ningún problema. A disfrutar.